Increíble, en el Seibo estudiantes reciben docencia en un almacén de provisiones. Conectamos con nuestro compañero Willy Peguero. Willy Peguero trabajó este tema y nos amplía. En el año 2015 se iniciaron los trabajos de la construcción de un moderno liceo, donde al día de hoy a casi cinco años no se han terminado. No está en condiciones adecuadas para esos estudiantes estar ahí recibiendo docencia. Está completamente inadecuado para esos estudiantes estar ahí. Esta triste realidad la sufren los estudiantes de nivel medio del Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo, de la provincia del Seibo, donde reciben la docencia en un lugar prestado que no reúne la condición educativa. Porque ahora mismo donde se está impartiendo la docencia es un área donde cuando llueve los estudiantes se mojan, tienen que parar la clase porque el agua se entra adentro y todas las aulas están de igual manera. Ahora mismo estamos en este centro que he prestado, no tienen condición para dar clase, para impartir docencia. Los estudiantes y maestros estamos pasando demasiado trabajo aquí, calamidades. Además hacen un llamado al Presidente de la República para que este termine el liceo. Oh, pero le hacemos un llamado al Presidente de la República Dominicana que por favor que no termines el liceo que lo estamos necesitando bastante veces. Bueno, el liceo está muy mal, muy mal. Nosotros no podemos ir con los zapatos limpios, eso es lleno de polvo. Si vamos con los zapatos limpios una vez se nos ensucian, lleno de polvo. Eso todo al aire libre. Si llueve todito nos mojamos y por eso necesitamos el liceo. La sociedad de padres y amigos amenazan con suspender el inicio del año escolar. Hasta tanto se termine la construcción del liceo. Bueno, la asociación de padres lo que quiere es tratar de suspender la docencia hasta que se haga la construcción. Pero hemos tratado de estar manteniendo ahí, 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 hasta ver qué puede hacer el Ministerio de Educación. La obra tiene aproximadamente un 45% desde su inicio, donde los estudiantes, padres y amigos esperan que se terminen. Ante esta realidad, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, lamentó la precaria condición en la que se encuentran muchos centros educativos a nivel nacional. Lo que ha impedido que cientos de niños inicien el año escolar. En Santo Domingo, este que es el municipio más importante de la provincia de Santo Domingo, ocurre la misma situación en San Pedro de Macorís, en Samaná, en Las Terrenas. En Las Terrenas, los padres enviaron una comunicación al Ministerio de Educación. La Asociación de Padres y Madres y Amigos de la Escuela del Municipio mandó una comunicación al Ministerio, de la cual también nos enviaron copia a nosotros, diciendo que ellos no van a permitir que dos o tres centros educativos inicien el año escolar y que los demás centros no inicien, que todos deben iniciar a la par. Y eso te dice que es que los otros centros no están en condiciones para el inicio. Y ellos nos reiteran en la comunicación que han enviado comunicaciones, que han ido en comisión al Ministerio de Educación denunciando la situación de los centros y no ha habido forma de que se intervenga ese municipio para resolver el tema de las aulas. Señaló que en los últimos años no se había registrado una situación tan difícil como la de entonces. Seguimos con el tema de ADP, todos los centros educativos de la región este del país se paralizaron este lunes. Esto debido a que el gremio alega que el Ministerio de Educación no ha cumplido con los 21 acuerdos y además dicen que hubo fraude en el concurso de oposición docente. Diciéndole al país que ahora al inicio del año escolar, cada niño de este país iba a entrar a la escuela con una computadora, cosa que no es cierto, a ningún niño se le ha entregado computadora. Que a cada maestro se le iba a entregar una computadora, tampoco se le ha entregado computadora a los maestros. Los uniformes no han llegado, no hay libro en las escuelas, no han pintado las escuelas, no hay de nada. El pleno de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación hicieron unos acuerdos de 21 puntos desde que estaba Carlos Almarante Barret y no lo han cumplido. El asunto del concurso que ustedes saben que para la población y para todo ha sido viciado. Si ellos entendían que no había cupo para todo o vacante para ocupar la secuela, tenían que ver hablado y ver escogido una parte y no haber hecho lo que ellos han estado haciendo, denigrando a las universidades. Para este martes habrá asamblea en todas las seccionales educativas para tratar el paro de docencia.